águilas doradas nos ha dejado a todos este semestre boqui abiertos luego de golear 5 por 0 independiente santa fe y poniendo uber bode en la lista de los técnicos que salen de sus clubes por malos rendimientos será que ahora sí a las águilas se le dará la tan anhelada estrella y la primera en su historia pues aquí te vamos a dejar el por qué yo considero que águilas doradas es serio candidato al título al igual que las águilas en la naturaleza este equipo se distingue por su destreza su capacidad para desafiar las alturas y su visión aguda para aprovechar cada oportunidad la como líderes actuales de la liga bet play han demostrado consistencia y habilidad para mantenerse en la cima este liderazgo no sólo refleja resultados positivos sino también la capacidad del equipo para enfrentar la presión y mantener un rendimiento destacado al ser el segundo equipo más goleador de la liga bet play las águilas doradas han demostrado una capacidad impresionante para marcar goles una ofensiva fuerte es esencial para poder competir por el campeonato y su habilidad para poder encontrar la red sugiere que puedan enfrentar cualquier tipo de defensa con mucha confianza solidez defensiva contar con la mejor defensa en la liga es una gran ventaja la capacidad de proteger su portería y evitar goles contrarios es fundamental para mantenerse en la cima la combinación de una defensa sólida y un ataque efectivo crea un equipo equilibrado y difícil de vencer y esto es lo que ha demostrado los comandados por césar farías tener al máximo goleador de águilas doradas como es marco pérez muestra que tienen una fuente confiable de goles en sus filas mientras que contar con el mayor asistidor como john freddy salazar destaca su capacidad para trabajar en equipo y crear muchas oportunidades estas estadísticas individuales refuerzan la calidad y la versatilidad del equipo estar en el tercer puesto en la reclasificación con 74 puntos a sólo dos puntos del líder indica que las águilas doradas han sido consistentes y competitivas a lo largo de la temporada están en una posición fuerte para afrontar las etapas finales y competir por el título alto antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita de notificaciones le des un buen me gusta y no te pierdas todo nuestro contenido en resumen las razones que convierten a águilas doradas en candidatos al título de la liga de play son su liderazgo constante en la tabla su poder ofensivo su solidez defensiva y las destacadas actuaciones individuales y su desempeño competitivo en la reclasificación si mantienen este nivel tienen todas las credenciales para alzarse como campeones de todos modos esto es una apreciación completamente personal de mi parte tú puedes tener otra completamente diferente y por eso quiero que nos deje esta opinión en la caja de comentarios porque es que hay las doradas es de los equipos que están intentando semestre tras semestre o estos últimos años poder llegar a una final de liga de play pero no se le da y es que está el estigma de que hay las doradas hace un buen todos contra todos pero luego después en cuadrangulares se cae y también existe de que cuando enfrenta atlético nacional se convierte en un equipo completamente diferente entonces por qué crees que suceda esto si águilas doradas está jugando también está tratando de llevar un proyecto muy bueno año tras año que solamente le falta es el título quiero que también nos dejes tu opinión en la caja de comentarios y te estaremos leyendo nos vemos en una próxima ocasión y chao chao chau